Jacinto Benavente fue un dramaturgo, director, guionista y productor de cine español. Prolífico autor teatral, en 1922 fue galardonado con el premio Nobel de Literatura. De este autor hoy hemos escogido dos cuentos. El primero, que tiene por título, Cuento inmoral, y en segundo lugar, Carta de una mujer. Ahora damos comienzo. Espero que estos dos cuentos cortos te gusten. Cuento inmoral, por Jacinto Benavente. Sale el actor por delante del telón, pausadamente. ¡Qué compromiso! Hay días en que uno se siente capaz de las mayores audacias. Y nada le parece imposible. Y es que yo soy así. Hay dos palabras que me sublepan. Me encienden la sangre y me obligan a sentirme capaz de todo. La palabra difícil y la palabra imposible. Basta que alguien diga alguna cosa delante de mí. Es difícil, es imposible. Para que yo conteste, No hay nada difícil. No hay nada imposible. Yo hago eso. Yo lo hago. Se discute, se cruzan apuestas. Yo me veo obligado a sostenerlas. Y ya estoy metido en un lío. Y el de ahora es flojo. Figúrense ustedes que alguien me dijo ayer. Tú que tienes tantas simpatías en el público, Bastante autoridad y mucho desparpajo, O sea, desahogo, Vamos a ver ¿A qué no te atreves a presentarte al público Y contarle un cuento? Un cuento inmoral. Uno de esos cuentos capaces, Según frase consagrada, De ruborizar a un guardia civil. Yo no sé qué motivo puede haber Para que la guardia civil Sea más refractaria al rubor Que cualquier otro instituto armado. El caso es que la guardia civil Y los carabineros comparten este privilegio. Pero, no divaguemos. Un cuento inmoral. Imposible. Exclamaron varios. Ya dije antes que la palabra imposible Tiene el privilegio de encenderme la sangre. No hay nada imposible. Y quedo comprometido a contar el cuento. ¿Y qué cuento? Se eligió por sufragio en un café de camareras. Las camareras tomaron parte en la votación. Y su voto decidió el resultado. ¡Valiente cuento! Las pobres chicas solo le conocían por el título. Y el título les engañó. No es el primer título que las engaña. Es un título tan inocente. Parece de un cuento de niños. Pero, sí, bueno está. El cuentecito. Ya me lo dirán ustedes. Solo de recordarlo, se me sube el pavo. Pero, no hay nada imposible. Difícil, sí. A pesar mío, debo confesar que hay algo difícil. Y este es uno de los casos difíciles. Ya sé que ustedes creen seguramente que yo no me atrevo a contar el cuentecito. Por eso están ustedes tan tranquilos y tan sentados, sin disponerse a despejar el teatro. No sin antes llamarme algo. Pero, ¿ustedes no me conocen? ¿Ustedes no saben de qué modo la palabra imposible excita a mis nervios? Todo el azahar del mundo no basta a calmarlos. Como todo el azahar del mundo no basta a dar a mi cuento un aspecto inocente. Advierto que empiezan ustedes a ponerse serios. Empiezan ustedes a temer que yo sea capaz de todo. Tranquilícense ustedes. Yo contaré el cuento. No lo duden ustedes, pero mi apuesta no solo consiste en contarlo, sino en que ustedes lo escuchen, porque, claro está, que contarlo en el vacío no tendría dificultad ninguna. Y ya dije que la palabra difícil me exaspera tanto como la palabra imposible. Para que ustedes me escuchen debo contar el cuento, de cierta manera. Eso es lo difícil, pero no imposible. Advierto que ya están ustedes tranquilos. Pesarán ustedes que, al fin y al cabo, el cuento no tendrá nada de particular. El cuento es tremendo, capaz de ruborizar. Me horripila las frases consagradas. Capaz de ruborizar a un acomodador de salón de actualidades. ¿Cómo contarlo sin que, al oírlo, las señoras no se levanten como un solo hombre y los caballeros por galantería. No se crean en el caso de acompañarlas. Y yo me quedé solo, solo ante los acomodadores, que no serán tampoco tan ajenos al rubor como los del susodicho salón, avesados al tango con todos sus pormenores. Pues bien, contaré el cuento. Y lo contaré de tal manera que de ustedes exclusivamente depende su inmoralidad. Si observan ustedes la actitud conveniente, si saben ustedes protestar en el momento oportuno, la inmoralidad habrá desaparecido como por encanto de cualquier novela de la biblioteca rosa. Será un cuento de vocaxio comparado con mi cuento. Y va de cuento. Este era un matrimonio compuesto como la mayor parte de los matrimonios de una mujer, un marido y un... Ya se adelantan ustedes con malicia. ¿No les advertí a ustedes que de ustedes depende todo? De una mujer, de un marido y un niño de pocos meses, de muy pocos. Como en todos los matrimonios, la mujer no quería nada al marido. ¿Encuentran ustedes demasiado categórica mi afirmación? Pues bien, yo la sostengo y me ratifico. No hay matrimonio en que la mujer quiera al marido. En este momento estoy seguro de que me escuchan infinidad de señoras casadas. Si hay una sola que quiera al marido, yo le ruego que se levante y que lo diga en voz muy alta. Yo quiero a mi marido. ¿No ven ustedes, ni una sola? Ya dije a ustedes que su actitud dependía la inmoralidad de mi cuento. ¿Puede darse nada más inmoral que entre una porción de señoras casadas no encontrar ni una sola que quiera a su marido? Gané mi apuesta y ahora soy yo el que se retira escandalizado. Fin Una carta de mujer Por Jacinto Benavente Nunca sabrás cuánto me cuesta contestar a tu carta. No es que renueves en mí dolorosas memorias. Es que al fijarlas para escribirte caigo en la cuenta de que son memorias de cosas pasadas cuando mi pensamiento no sabía diferenciar el recuerdo de la esperanza. De un largo amor que vive la vida entera del amor. Con sus torpezas y balbuceos de niño primero. Con fogosos arrebatos de joven. Después, reflexivo y prudente. Más tarde, al cabo, fatigoso. Desengañado para morir como viejo. Con cualquier pretexto más que de enfermedad de este completo amor sólo puede quedarnos el recuerdo de que los muertos queridos nos queda. Pero un amor que no ha envejecido ni ha muerto en nuestro corazón. Un amor juvenil que sin tristeza ni desengaños ni cansancio huyó de nuestro lado. ¿Cómo recordarlo sin que el recuerdo acaricie como una esperanza? ¿Pasó? ¿Para siempre? Si era todo vida y juventud. ¿No le quedará vida para volver? Dices que se acuerda de mí. Como que asegura con su risa burlona esa risa que parece el llanto de los que no pueden llorar que ha sido uno de los amores más largos de su vida. Ocho días. Una eternidad para él que cuenta los días por los amores. Pobre amiga mía. ¿Crees seriamente que no es Don Juan tan temible para los hombres ni para las mujeres como pregona la fama escandalosa de sus aventuras? ¿Dices que en esa ciudad no ha dado muerte a nadie ni ha enloquecido a ninguna mujer? ¿Y si al final fueras tú la enloquecida y tu digno esposo y señor el muerto? No burles con Don Juan. No halagues tu vanidad de mujer juzgando que puedes humillarle y vengar con su humillación a cuantas. Infelices fuimos víctimas suyas. Don Juan lleva en su alma todas las energías del hombre y todas las sutilezas de la mujer. En su alma ve reflejada la nuestra como en un espejo. ¿Quieres fingir con él y ganándote por la mano antes de que tú llores llora? Antes de que le pidas celos, te da satisfacciones. Antes de que tú puedas aparentar un dolorcillo de cabeza, te obligará a velar a su cabecera toda una noche. ¿Por qué, desencajado y convulso, te dirá que ha tomado un tóxico? Con él no es posible prevenir quejas ni caricias, resistencias ni favores. Siempre ha percibido, te desconcierta, te enloquece. Y en una hora jura y golpea como un rufián y suspira madrigales, como un trovador y te acobarda. Y te postra tus pies y blasfema y reza. Y ríe, burlón, y llora como un niño. No es un hombre, no. No es un amor. Es todo el amor. Desde que huyó de mi lado, a mi lado está para siempre, rival de todos mis adoradores, impidiendo que un nuevo amor borre su amor de mi memoria. ¿Qué podrán decirme que él no me dijera? Cada uno de los que me enamoran es solo un aspecto de Don Juan. Huye, huye de él. Si aún es tiempo, no le conoce, no sabes quién es. Ya ves. Al darme sus señas me dices que sus ojos son negros. Yo estoy segura de que eran azules. Fim. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!